Música Articulamos a través de la VEN APP Yo articulé a través de la VEN APP y otras personas por el grupo 1x10 y en estos momentos están reparando la rotura de una tubería milimétrica la cual fue afectada por los años que tiene esa tubería Ya están finiquitando el trabajo de la colocación de la tubería de la reparación de la tubería y estamos muy agradecidos con Hidrocapital porque en realidad fue muy rápida la acción Muchas gracias y muy agradecido agradecer al presidente de la república por esta página que es una ayuda muy grande para todo el pueblo de Venezuela Música Música